Buenas tardes a todas y bueno, pues como lo dice la diputada presidenta, yo busqué a la comisionada de búsqueda del Estado de México por la alarmante desaparición, robo de niñas y adolescentes que tenemos pues en todo el país, pero principalmente en el Estado de México para saber qué presupuesto cuenta con qué cantidad de gente especializada en búsqueda y bueno, pues los resultados son terribles, ¿no? Lo que ella me comentaba a la petición que yo le hice es que pues si cuentan con un presupuesto muy bajo, todavía no tienen oficinas donde ellas puedan laborar y les van a dar una plaza de 99 personas especializadas para búsqueda, pero 99 personas son muy pocas para todo el Estado de México. Yo le pregunté cuántos policías especializados en búsqueda tienen en Catepec, que es el municipio más grande y me dicen que solamente tienen 18. Entonces los reportes de niñas de verdad es impresionante. Yo les comentaba que si bien es cierto los feminicidios son dolorosos y somos un país de feminicidas, el robo de niñas rebasa con mucho los feminicidios. Y sabemos que el robo de niñas y adolescentes está ligado a los feminicidios, pero también está ligado a la explotación sexual, al tráfico de órganos y es algo que no se visibiliza. Visibilizamos mucho los feminicidios, sí, pero dejamos esta parte de las niñas robadas. Entonces, derivado de esa reunión, pues nos damos cuenta que hace falta mucho, porque ya nos comentaba que ella puede capacitar en los municipios a las policías y los policías, pero que hay una gran resistencia luego de los presidentes y presidentas municipales. Entonces, nosotros le propusimos junto con la diputada presidenta que pudiéramos tener una reunión con todas ustedes para que deriva voz, ella les pueda explicar cómo está la situación que se vive en el Estado de México, pero también en todo el país. Derivado de la ley de desapariciones es que se crea la comisión de búsqueda. Es una obligación que todos los estados tengan comisiones de búsqueda. Sin embargo, solamente seis estados de los 32 tienen esta comisión de búsqueda, aunque sea una obligación, por la misma resistencia que hay, de que no se quiere visibilizar, no se quiere que se capaciten a los policías. Ella decía, por ejemplo, yo en ECTPEC tenemos 18 células de búsqueda especializadas, o sea, 18 policías. Dice ella, pero nosotros hemos dicho a los presidentes municipales y a las presidentas municipales que nosotros vamos y tenemos que capacitar a todos los policías, no nos damos a unos cuantos, porque las familias de las víctimas con quien tienen el primer contacto es con el policía. El policía no sabe qué hacer y le dice, no, pues espérense a que llegue, seguramente se fue con el novio, está por ahí. Y son horas vitales, vitales que no se pueden desperdiciar. Entonces, pues sí me gustaría, si nos lo permiten, y compañera diputada presidenta, que pudiéramos agendar una reunión, aunque ella es del Estado de México, pero creo que nos puede ampliar mucho la visión para poder impulsar que en todo el país veamos el mecanismo de obligar a los gobernadores a que instalen la comisión de búsqueda. ¿No? A ver, déjame chistar, porque lo anoté por aquí. Son seis estados que tienen, pero igualmente hay una resistencia a no crearlas, a no crearlas, ya están, pero a que no se activen, ¿no? Es el Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit y Zacatecas. Seis, ¿no? Entonces sabemos, si vemos las cifras, no las tengo en ese momento, pero sí, las cifras son de verdad muy alarmantes. Las cifras oficiales son alarmantes, pero las cifras negras son todavía peor. Porque tenemos en el caso de KTP que en las zonas marginadas van y se roban a las niñas y luego la familia que no sabe qué hacer y que espera que la niña regrese y luego va al MP para que levanten la carpeta de investigación. El MP les vuelve a decir que esperen, que se fue con el novio o les pide dinero y la gente los maltrata, hay un maltrato pues de los MPs hacia la familia y la familia pues ya decide, ante este maltrato ya no denunciar, porque además no tiene dinero y entonces esta desaparición pues ya no se cuenta. Entonces pues lo pongo a su consideración que podamos convocar a la comisionada de búsqueda. Buenos días, compañera ministra. ¿En este sentido en el que dice Emi de la problemática que hay en cuanto a la comisión?